En California, el gobernador Gaby Nusom anunció la aprobación de recursos económicos para hacer frente a la situación de las personas sin hogar. Dice que servirán para ayudar a más de 100 comunidades y organizaciones locales. Nusom asegura que nadie ignora la situación y los retos que enfrentan tanto en Los Ángeles como en el resto del estado. De las 37 regiones que recibieron fondos, solo la ciudad de Los Ángeles recibió 380 millones de dólares. Los Ángeles, como nosotros sabemos, es el epicentro a nivel nacional del problema de las personas desamparadas, de las personas indigentes. Y este dinero va a servir mucho sobre todo para la coordinación entre los servicios de salud mental y las personas que están creando la vivienda para que haya más espacios, que la gente vaya adentro y no quede en las calles en tiendas de campaña. Es importante decir que todas las ciudades debieron pasar por una aprobación de planes previos, además de adoptar un compromiso serio con las comunidades en crear soluciones de vivienda permanente para los más necesitados.